Pero quiero que nos cantes otra vez. ¿Nos canta otra? ¿Sí? ¿Quieren ustedes oír a Pasión Vega aquí en directo? Sí, sí, sí. Vamos a darle un aplauso y te invitamos a que vaya al escenario. Pasión Vega. Voy a hacer un poema de Guadalupe Amor, una escritora mexicana maravillosa que hemos rescatado para este homenaje a Iberoamérica y bueno. Bueno, pues venga, vamos a escuchar ese como los rienes del tren. Ahora, confía. Vamos. Fueros siempre sentenciados a llegar tarde al ande. Como el constante vaivén del tren. Volos encrespados, cerros grises levantados, mi amor y el tuyo también. Corren paralelamente, corren fugitivamente. Corren juntos, divididos, separados, pero unidos. Corren hasta el mar quebrado, mar sin olas de su lado. Corren hasta el mar quebrado, mar sin olas de su lado. Corren hasta el mar quebrado, mar sin olas de su lado. Son muchas cosas. Son muchas cosas. A veces es complicado con una pincelada, con dos pinceladas poder explicar todo lo que es un proceso de un disco. Pero te agradezco mucho que me hayas permitido cantar en directo en tu programa. Pero que dices, te agradezco yo que hayas venido. Estoy feliz, estoy feliz. Cantes aquí en directo, primero con nuestra banda, ahora con Josete, una maravilla tenerte aquí. Los chicos son fantásticos. ¿El qué? Los chicos son fantásticos. Hombre, la banda, son impresionantes la banda que tenemos aquí. Me he quedado encantada, me he quedado encantada. ¿Que te la has pasado bien esta noche en nuestro programa? Lo he pasado bomba. ¿Cuándo vuelvo? Bueno, pues volverás, volverás Seguro que volverás porque habrá más puertas Ahora solo me queda terminar Y siempre que terminamos, como ya sabes Hacemos una firma aquí en nuestro cristalito Para que pase a nuestra estrella de la fama Te voy a coger este micro Y mira, te doy el rotulador que trae Antonio Un día voy a contar cómo trae Antonio el rotulador Que lo trae ahí en la boca Fírmame aquí, pones ahí Pasión Vega O la firma que tú tengas Y ese es el recuerdo que va a quedar aquí para nosotros para siempre La próxima vez que venga ya no inventaremos otra cosa Fuerte el aplauso para Pasión Vega Y nosotros, ¿dónde estoy? Aquí, nosotros seguimos en unos minutos Nos queda el sillón de tomas y muchas más cosas Pero a la vuelta de público, no se vaya nadie Ole, corte el aplauso para mí Siempre